¡Santo templo, Jehová está en su santo templo! ¡Seamos reverentes! ¡Seamos reverentes ante el Señor! ¡Silencio, silencio, grande Señor! ¡Amén! ¡A Dios el Padre Celestial! ¡Al Hijo Nuestro Vento! ¡Al Eterno Consolado! ¡Hugirnos todos a la paz! ¡Amén! ¡Al Hijo Nuestro Vento! ¡Venimos a exaltar tu nombre! ¡A darte honor! ¡A darte gloria! ¡Porque lo mereces! ¡Porque eres Dios! ¡Porque nos amas! ¡Porque nos has salvado! ¡Porque nos das la oportunidad de vivir! ¡De estar aquí en pie! ¡Tenemos trabajo! ¡Tenemos techo! ¡Tenemos abrigo! ¡Tenemos transporte! ¡Tenemos familia! ¡Tenemos seres amados! ¡Señor, somos realmente bendecidos! ¡Amén! ¡Y suplicamos que esas bendiciones aumenten y que nos des la sabiduría para saberlas administrar y cuidar! ¡Que esta congregación de Moreno Vale sea una iglesia bendecida, una iglesia unida, una iglesia que pueda disfrutar del cristianismo y una experiencia real contigo! ¡Amén! ¡A darnos tu bendición para este servicio en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Buenos días hermanos! ¡Todos tengan feliz sábado! ¡Buenos días! En esta mañana le doy la bienvenida a nuestras visitas, especialmente a nuestra hermanita Gracie. Ya me dieron su nombre por ahí. ¡Bienvenida hermanita! Igualmente a nuestro hermano Martín. Todos están bienvenidos y también le agradezco a Yamilet, la esposa del pastor Omar. Gracias porque siempre están dispuestos a venir y apoyarnos.